Con la participación de 1,375 atletas, la Universidad de Costa Rica fue el anfitrión de la edición número 22 de los Juegos Universitarios Costarricenses Juncos 2017, desarrollados del 31 de marzo al 8 de abril, con la participación de 12 universidades públicas, privadas y colegios universitarios en 10 disciplinas deportivas. Esta competencia universitaria es la gran fiesta deportiva y de confraternidad universitaria más importante del país, y requirió de 2,000 personas para su realización, entre atletas, cuerpos técnicos, delegados, jefes de delegación y personal de organización. 12 universidades, 5 estatales y 7 universidades privadas, y esto es un logro, y esperamos que en la próxima edición, en la edición número 23 en tecnológico, podamos tener más universidades. Esto es importantísimo, 1,375 estudiantes, 287 miembros de delegación, que son cuerpos técnicos, delegados, y además 300 personas en la organización, para un total de 2,100 personas que están completamente en lo que es esta organización de esta 22ª edición de los Juncos. En cada edición de los Juncos, los protagonistas son estudiantes que además de invertir gran parte de su tiempo en las aulas de las diversas facultades, laboratorios y bibliotecas de las universidades, dedican también horas a entrenar en una cancha de fútbol, una pista atlética, una piscina, un tablero de ajedrez o en un gimnasio. Ellos y ellas son más que estudiantes, son atletas que llevan con orgullo el nombre de su universidad y que los llena de entusiasmo para alcanzar sus objetivos deportivos, pero también para catapultar mediante el deporte sus sueños académicos y profesionales. En estas justas deportivas, lo que sobresale sobre todas las cosas es la unidad, la hermandad, la confraternidad y sobre todo esta cercanía tan afectiva, tan cálida que une a nuestras instituciones. Disciplina, concentración, astucia y perseverancia son valores que se aprenden y se fortalecen al practicar un deporte, y esto lo logran las y los estudiantes quienes representan a sus centros de estudio en unos juegos universitarios. Juncos es una muestra del talento deportivo que posee nuestro país y del compromiso de las instituciones públicas de educación superior en impulsar y abrir espacios para la práctica deportiva, artística y recreativa, como elemento fundamental de la formación integral de sus profesionales. El dedicado de las Justas Universitarias 2017 fue el exdirigente deportivo de la UCR y nacional, Jorge Antonio Muñoz Guillén, uno de los gestores y promotores de la creación de los Juncos. Si usted quiere conocer más detalles sobre el medallero y los resultados de todas las competencias, puede consultar la página www.juncos.ucr.ac.cr. www.juncos.ucr.ac.br